Buenos días queridas hermanas, estamos aquí otra vez un miércoles estudiando la lección. Pedimos a Dios que sea con nosotros, que nos guíe en el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El miércoles tenemos como el tema, Frenesí ante el temor. La primera pregunta nos dice, ¿Qué olvidó David al entrar en su estado de pánico? Salmos 23, versículo 4 nos dice que aunque andemos por el valle de las sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Entonces eso fue lo que él olvidó, que aunque andara por valles de sombras de muerte, el Señor estaría con él. La nota nos dice, David ante una gran emergencia había contemplado a Dios con el firme ojo de la fe, y se había encontrado con el orgulloso y presumido filisteo. Creía en Dios, actuaba en su nombre, confiaba en su poder para hacer la labor de derrotar a los ejércitos de los enemigos del Señor. Entonces miramos en la experiencia de David antes de esta ocasión. Él había enfrentado oso, león y el gigante Golías sin ningún temor, sabiendo que Dios estaba con él. Pero en esta ocasión ahora dice, Debemos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial y no permitir que el alma se contamine con el pecado de la muerte. Este es el mensaje para nosotros. A tratar de salvarnos, no encomendamos la custodia de nuestra alma a Dios. Entonces este es el peligro de nosotros, tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y eso fue lo que David olvidó. Olvidó que Dios es el que hace por nosotros y que estará siempre con nosotros. Pregunta B. ¿Cómo deberíamos ser advertidos, incluso cuando estamos en peligro, de otro error de David cometido en su desesperada huida? En su desespero, David continuó cometiendo errores porque ya había mentido, estaba corriendo y corriendo solo y ahora entonces sigue haciendo cosas que no debe. Él trató de buscar ayuda fuera del pueblo de Dios, de los enemigos. Decidió que allí entre los enemigos de Israel estaría más seguro que en el campo de los israelitas. Y al llegar entonces en frente de aquí, ser rey de Gath, él fue reconocido como el hombre que había matado a Goliat. Y ahora para poder escaparse de la situación en que él está, él fingió ser loco y que había perdido su mente. Bueno, entonces en la nota nos dice, Dios requiere que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. ¿Hay alguna excusa para que nosotros no digamos la verdad? De acuerdo a la lección que estamos estudiando, no hay momento alguno en que la verdad no sea requerida de nosotros. Si somos el pueblo de Dios, si somos fieles, debemos siempre actuar con la verdad. David huyó hasta donde estaba Quis, rey de Gath, pues le parecía que había más seguridad en medio de los enemigos de su pueblo que en los dominios del rey Saúl. Pero se le informó a Quis que David había sido el hombre que había dado muerte al campeón filisteo años antes. Y ahora, él que buscaba refugio entre los enemigos de Israel, se encontraba en gran peligro. Pero fingiendo que estaba loco, pudo engañar a sus enemigos y logró escapar. ¿Cuántas cosas hizo David en su angustia, en su desespero? Al olvidarse de Dios, hizo tantos errores, tantas cosas que no debía. Cometió David su primer error al desconfiar de Dios, el nod, y el segundo al engañar a Quis. Pero cuando fue probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Veía en todo hombre un espía y un traidor. Así también con nosotros tendremos oportunidades de que nuestro carácter, nuestra personalidad sea probada para que se vean entonces las áreas donde debemos de mejorar. Que no sea una de ellas nuestra confianza en Dios. Que siempre tengamos puestas nuestra vista y nuestro Señor Jesús, porque solo con Él podremos salir adelante. Ese es mi deseo para todos ustedes hoy, este día miércoles. Nos vemos mañana para estudiar la última pregunta antes del repaso de la lesión, jueves. Ok, bye bye.